Hola amigos, hoy vamos a leer un cuento donde se presenta un problema. ¿Saben lo que es un problema? Un problema es cuando algo sucede que no nos gusta y que tenemos que resolver o pensar en cómo podemos mejorar la situación. Hoy me van a ayudar a resolver un problema. Miren este dibujo. ¿Qué piensan que es el problema aquí? Sí, parece que hay dos amigos que quieren jugar con la misma troca. Vamos a ver qué sucede y voy a necesitar de su ayuda. Este es un cuento de Megan y Amy. Usualmente se divierten jugando mucho juntas. Ellas juegan y comparten. Pero a veces tienen dificultad, como ahorita. Megan tiene la troca y Amy quiere jugar con la troca también. ¿Qué puede hacer Amy para poder jugar con la troca? Puede pedirle a Megan que le dé la troca, sí. Pueden pedirle ayuda de un adulto, como una maestra o como su mamá. O pueden esperar su turno, ¿verdad? ¿Qué piensan que va a hacer Amy primero? Esperar su turno. Ok, vamos a ver qué pasa. So, Amy decide esperar su turno con la troca. Pregunta, ¿cuándo puedo jugar con la troca? En un ratito le contestó Megan. Y Amy responde, voy a poner el tritimbre. Amy dice, jugaré con los bloques hasta que suene el timbre. Mientras, ella construye una casa y espera su turno. ¿Cómo creen que se siente Amy? Feliz. Sí, feliz porque está jugando con los bloques. Y sí, también a la vez preocupada porque no sabe cuándo le va a tocar jugar con la troca. ¿Y cómo creen que se siente Megan? Feliz también, ¿verdad? Porque ella está jugando con la troca. A ver qué pasa. Amy mira el timbre mientras juega. De repente suena el timbre. Es mi turno, dice Amy. Ok, dice Megan. Y le da la troca a Amy. Gracias por esperar. Y Amy dice, gracias. Puedes jugar ahora tú con los bloques. ¿Cómo creen que se siente cada niña? Sí, feliz, ¿verdad? Porque ahora a Amy le toca jugar con la troca. Y Megan ahora está jugando con los bloques. ¿Les gustó este cuento final? Sí, a mí también. Ahora quiero que en casa practiquen cómo resolver problemas. La próxima vez que estén jugando con su hermanito o su hermanita o quizás un primo o prima, si se encuentran con un problema, piensen en cómo pueden resolver el problema. Bueno amigos, gracias por acompañarme hoy. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!